Chiclan llegó con su súper mega promoción, chicas, y es que ustedes no se pueden perder esto porque muchos productos van a conseguir hasta en un dólar, así como lo tengo escuchando, un dólar, dos dólares, comienza desde hoy hasta el 26 de noviembre, una locura, un 80 hasta un 90% desde cuento y lo mejor de todo es que trae hasta promociones, es decir, que si compras varios artículos te llevas uno gratis. Por ejemplo, si compras tres blush de estos que están súper mega en tendencia, chicas, te vas a llevar uno gratis, o sea, roce ritual que está súper mega en tendencia y esta belleza, nada más un puntito aquí, un puntito aquí y ustedes van a ver cómo pigmenta este roce ritual, miren esto. Y si compras una máscara de pestañas que también estuvo súper, súper viral por aquí, o si compras tres te llevas una gratis. Tenemos esta otra promoción por aquí, por favor, miren ese precio, recuerden que esta promoción comienza hoy hasta el 26 de noviembre, chicas, paleta hermosa que tiene como forma de rompecabezas también está incluida. Y cuando yo digo que es todo, todos los productos de Shiglang son todos estos que ustedes ven aquí, miren la variedad de productos que tiene Shiglang, esta oportunidad, mi amor, esta oportunidad, recuerda, comienza hoy hasta el 26 de noviembre, imperdible. Recuerda que puedes entrar por el aplicativo de Shein, colocas en la barra Shiglang y te va a llevar a todo esto, así que ve corriendo, ve corriendo.